Ay muy mareca Uy pero yo quedo muy pequeñito parce Bueno, hola que tal espero que estén muy pero muy bien Bienvenidos a la segunda parte De que probabilidad hay Ya estoy con los invitados de Honor Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto Soy del canal ISECOAS Y este, hola, 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 con gusto que nada A ver Dios mira Escupió Pero así Empecemos, empecemos Con... Estudia Echeverry Tontoniel Ay a todos los sepan Vamos, empecemos Lamentablemente Lo sentimos mucho El coso de los cosos Bueno Le toca a Tontoniel Oigo papi ya, va Mendoza Usted, luego yo, luego Mendoza 3 ¿Vos? Venga Mendoza Trascurriendo muy rápido todo ¿Qué calor? Dice Bueno... El número de la suerte ¿Qué número? ¿Qué número? El once El 11 El 11, si papi Pero se nos acabaron los minutos Dice, que probabilidad hay de que llames a alguien Que le diga que quiere sexo No hay minutos, o llámelo con el suyo Pues dígale, hola quiero sexo contigo Ya, me encanta Si, obvio, obvio si La misma pelada Papá hola No, no Llame a Me escribió, me escribió Desocupado a nivel experto Llame, llámela A Laura, llama a Laura A Laura, Laura, ¿cuál es Laura? Sí, hágale, llámela, llámela Vamos a llamar a una compañera Una compañera muy sana Una compañera que tenga minutos, manio, tengo Llámela, llámela Si no me alcanza Hágale, de una idea dice hola quiero sexo contigo y chao Vamo Hola Laura, yo quiero sexo contigo ¿Cómo? Yo quiero sexo contigo Se me encanta Te amo Te amo Únete fuerte a Urrano Te amo, te amo Se va a ver A ver A ver Qué buena sube Usted imagina el lunes y ahorita el mañana Uy papi, dímelo papi Dímelo papi Le toca Bueno Le toca a usted A usted A usted A usted Por eso me toca que me diga a mí Bueno Bueno Sáquenlo Mételo Uy Párse Ya no fueron las heladas del Brasil Uy No Gusto Uy Párse Ustedes pusieran esos cositos muy pequeños La Ocho Ocho ¿Qué probabilidad hay que se escriba En la frente Me gusta el pene Me gusta el pene Uy Marcador 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 Pero primero digámosla Ay No le notas a él No le dimos Uno, dos, tres Cero bobaso Bobaso Hashtag bobaso Uno, dos, tres Uy Papi ¿Quién va? ¿Voy a otra vez? ¿Usted papi? Yo le digo No, me toca a mí No, yo no he dicho ninguna hace como Como tres veces Ah, sí Luego me toca a mí decírselo a usted Ah, no La Mendoza Sí, sí, sí Todo yo, todo yo Pintas, ¿dónde está? Bueno Yo voy a dar un prognóstico Le va a tocar ir a tomar algo al retrete Diga papi, hágale Esa es, esa es ya Ya, ya perdió, ya, vamos ya No la mire ¿Esa es? ¿10? La 10 ¿Qué probabilidad que se coma un banal a ustedes? No, no había pasado No importa No importa Ya le tocó ¿Pero tocó qué? Vaya, cómáselo Vaya Háganmelo Bueno, vamos Uno, dos, tres Escuches, marica Esto sea era tonto Vamos, le caes ahí ¿Ese era el que él no lo comiera en solo? Bueno, hágale Uno Dos Tres Dos Tres No, no dijo nada Sí, yo dije tres Bobazo, usted se le pone a recordarle Marica Ya ese era ya Tonto Háganle, le toca a mi rey Bobazo Bobazo Bobazo.com Bobazo.com ¿Ya? Espérate Espérate También Eso La suerte nuevamente El baño, el baño A este sí le toca el baño Uy, se me callaron los papelitos Número 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 Número, tres Tres ¿Qué dice el tres? ¿Qué probabilidad hay de que tome loción? Que se conja el tarro a la loción Y Bueno, vale pues Uno Dos Yo Uno Dos Tres ¡Dos! ¡Aaah! ¡Era tres! ¡Era tres! ¡Cierra, tiene, chierra! ¡Abra, abra! Ven lo tenemos ¡Claro papi! Ahora Se abre los ojos ¡Ajá! ¡Ajá! Ya, ya, ahí está Vai Jajajaja Tráguenselo, 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 tráguenselo. Ya, hagan y. Tráguenselo. Tráguenselo, tráguenselo. ¿Viste, wechel? Bueno, ya casi acabamos todos los doce retos, quedan dos retos. Uno es ir a tomar agua al inodoro y el segundo es comerse un huevo. Esta fase decisiva está entre Mendoza y yo, entonces voy a empezar por lo que es mi turno. Pase con Mendoza. Que comience la pieza. Mesa, mesa. Báilele, 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 báilele a mihya. ¡SASA! Bueno, ya saqué el papelito, es el número uno, Mendoza, ¿puede leer el reto por favor? Claro que sí, y dice... Dice así... ¿Qué probabilidad hay de que tomes agua del retrete? Pase, yo no quería esa... Oh, dame, ese es el primer huevo, bueno. Uno, dos, tres. ¡Tres, uno! ¡Se sacó! ¡Mierda, me tocó el del huevo! Bueno, el último reto es el del huevo. Así que, Mendoza, yo le voy a hacer que se coma el huevo, oiga, pichurrea, ¿por qué? No, 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 no lo vas a hacer. ¡Quien quita! Esto es de suerte. Y ya para qué sacas y sabemos que queda el último. Bueno, ¿qué probabilidad hay de que se coma un huevo crudo, picho? ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Tres! ¡Bicho! ¡Aza! ¡No! 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 Ya tenemos la moja de un lado. Bueno, ahí vamos. Vamos, baila a la cocina a traer huevos. Bueno sí, aquí ya tenemos este hermoso huevito. Tenemos la copa para que vean. Quebralo pues muñeco. Esta, esta como duro huevo. Esta frío. Sabe bueno, ¿cierto? Póngalo acá. Una copa. Es un feto. En serio. ¿Sabes que esta picho? ¡No! De una. Pondo blanco. Uno. Dos. Tres. ¡Ble! ¡No! 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 ¡En la cama no, vaya! ¡Ja, ja, ja! Esto es muy chobazo. ¿Para qué pasó? ¡Vaya a pasar! ¡Ble! ¡Mareca vaya pal! ¡Ble! ¡Cuál acabará con la comida! ¡Ble! 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 ¡Wii! ¡Uy Marica! ¡Ble! ¡Ble! ¡Ya! ¡Jajaja! ¡Está sabrosa! ¡Lo vio aquí con alto! ¡Marica! ¡Ayuda! Ayuda No me grabes, perro Está rico Venga, sáqueme agua Sáqueme agua, gran idiota Se ve bueno, el huevo se ve bueno Ahí está el joven que se vomitó No se pudo contener Me pará Trás Yo me cobro eso Algún día se me tiene que ir a su canal, oiga perro Bueno, muchas gracias por haber visto la parte 1 Y esta segunda parte ¿Qué probabilidad hay? Muchas, pero muchas gracias otra vez Por estar viendo este video Recuerden, si te gustó, regálame tu manita arriba Vamos, di lo tuyo Bueno, ya saben Seguirme en nuestras redes sociales En mi canal de YouTube como Nonice Cobas Recuerden suscribirte Donde yo escribo y subo todas mis notas E igualmente En Instagram Muchas gracias por estar viendo este video Recuerden, mi nombre es Andrés Narváez Y somos Estrellas